Es palabra del Señor En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca Se sentó y el gentío se quedó en la orilla Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar Escuchad, salió el sembrador a sembrar Al sembrar algo cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se lo comieron Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra Como la tierra no era profunda, brotó enseguida Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas crecieron y lo aguaron y no dio grano El resto cayó en tierra buena Nació, creció y dio grano Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno Y añadió El que tenga oídos para oír, que oiga Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de las parábolas Él les dijo A vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas Para que, por más que mire, no vean Por más que oigan, no entiendan No sea que se conviertan y los perdonen Y añadió ¿No entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra Pero, en cuanto la escuchan, viene Satanás Y se lleva la palabra sembrada en ellos Hay otros que reciben la simiente Como terreno pedregoso Al escucharla, la acogen con alegría Pero no tienen raíces Son inconstantes Y cuando viene una dificultad O persecución por la palabra Enseguida sucumben Hay otros que reciben la simiente entre zarza Estos son los que escuchan la palabra Pero los afanes de la vida La seducción de las riquezas Y el deseo de todos los demás Los invaden Ahogan la palabra Y se queda estéril Los otros Son los que reciben la simiente en tierra buena Escuchan la palabra La aceptan Y dan una cosecha Del treinta O del sesenta O del ciento por uno Palabra de Dios La aceptan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.